¡Hola! Bienvenido a tu clase de inglés. Hoy vamos a aprender un poco acerca de los adjetivos. ¡Empecemos! ¡Comencemos! Para poder comenzar esta lección tenemos que tener algo muy claro y es ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué es un adjetivo? Bueno, un adjetivo son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades de los nombres o sustantivos a los que nos acompañan. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a ocupar siempre una palabra que describa ya sea un nombre o un sustantivo y esa palabra que indica o que nombra o que describa una cualidad, un rasgo y una propiedad de ese nombre va a cumplir la función de un adjetivo. Por ejemplo, nosotros en el español diríamos una niña bonita, un niño guapo, una comida deliciosa, ¿verdad? Como podemos ver, el adjetivo viene después de nuestro noun, de nuestro nombre o de nuestro sustantivo. En inglés va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Nosotros vamos a poner nuestro adjetivo antes de nuestro noun. ¿Por qué sucede así? Porque vamos a escribir primero el noun. Entonces, vamos a tener que colocar nuestro adjetivo antes de nombrar esa persona a la que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, vamos con nuestro primer inciso. The tall man. El hombre alto. Tall significa alto. Entonces, como pueden ver en el español, el adjetivo va después de mi noun. El hombre alto. Alto sería mi adjetivo. Pero en el inglés le damos, como podemos decir, le damos, lo cambiamos de lugar. Nuestro adjetivo va a ir antes de nuestro noun o nuestro sustantivo. Entonces, vamos a decir, the tall man. El hombre alto. Nuestro siguiente inciso dice, A happy child. El niño feliz. A happy, feliz, child. Niño. Entonces, diríamos, a happy child. Como pueden ver, aquí está nuestro pronom y aquí está nuestro adjetivo. A happy child. Our next example. A dark street. A dark, oscura, street, calle. Una calle oscura. O la calle oscura. Como diríamos, a dark street. Porque se está refiriendo que la street es dark. Como pueden ver, mi adjetivo siempre va antes de mi noun. Una calle oscura. A dark street. Una calle oscura. Una calle oscura. Una calle oscura. Una calle oscura. A dark street. En español, nosotros ponemos ese adjetivo después del noun. Pero en este caso lo vamos a poner antes. A Spanish woman. Our next example. The red ball. The, la, red, rojo, ball, pelota. En el español sería, la pelota roja. Pero si nosotros lo queremos decir en inglés, diríamos, the red ball. Ahora veamos nuestro siguiente ejemplo. A cold winter. A, un, cold, helado, winter, invierno. Un, invierno, helado. Pero en inglés diríamos, a cold winter. A cold winter. Un invierno, helado. Si ven como hay una diferencia entre el español y el inglés en este caso. ¿Por qué? Por la colocación de ambas palabras. Nuestro último ejemplo. The, glass, table. The, la, glass, vidrio, table. Mesa. The glass table. La mesa de vidrio. ¿Sí? Nos está escribiendo cómo es la mesa. De qué material está hecho la mesa. Entonces nosotros diríamos, the glass table. No diríamos, the table glass, como en el español. La mesa de vidrio. No. Sino que diríamos, the glass table. No importa cuántos adjetivos vayan antes de la palabra. Podemos poner uno, dos, tres adjetivos si es posible. O más, ¿verdad? No hay ninguna regla que nos diga, no, solamente esto, esta cantidad de adjetivos puedes colocar. Siempre podemos poner uno, dos, tres, cuatro adjetivos con tal tengan alguna, perdón, tengan significado, ¿verdad? Le den significado a una oración que tengan coherencia a los adjetivos. Entonces, tenemos que tener eso bien claro. Vamos a resumir los puntos. Adjetivo es una palabra que me da una cualidad, un rasgo o una propiedad de un nombre. Otra característica que tenemos que tener en cuenta es que siempre, en todos los casos en el inglés, va antes de mi noun. Siempre, siempre, siempre. No lo podemos poner después, no lo podemos poner después del verbo, no. Siempre va antes de mi noun. Y estos son los dos puntos más importantes que tenemos que tener en consideración acerca de los adjetivos para poder entender un poco mejor este tema. Es un tema muy fácil, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo un poco más didáctico y de resumirlo un poco para que sea más de tu agrado. Veamos, types of adjectives, tipos de adjetivos. Tenemos seis diferentes tipos de adjectives, ¿verdad? Porque los clasificamos de acuerdo a qué es lo que quieren describir o qué nos están describiendo. Entonces, nuestra primera categoría, our first category, sería descriptive or qualitative adjectives. Los adjetivos descriptivos o cualitativos. ¿Qué quiere significar esto? Ok, cuando nosotros decimos la palabra descriptive, descriptivo, ¿qué se nos viene a la mente? Ok, esta palabra me dice que me van a describir cómo es la persona. Me va a decir si la persona es alta, si la persona es bajita, si la persona es gordita, si la persona es flaca, si la persona es de tez clara o es de tez morena, si la persona tiene pelo largo, tiene pelo corto, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos quiere decir esta categoría de adjectives. ¿Cómo nos va a describir a una persona? ¿Cómo nos va a describir a una persona? Algunos de esos adjectives podemos encontrar, por ejemplo, fat, que es para una persona gordita. Blue, azul, puede que se refiera al pelo de una persona. Y digamos, oh, she has a blue hair. Ella tiene pelo azul. Young, joven. Nice, bonito. Round, redondo. Hot, caliente. Early, temprano. Long, largo. Let's repeat. Pronunciation, ¿ok? Fat. Fat. Fat hace referencia a gordito. Blue. Blue. Blue, que hace referencia a azul. Young. Y, y. Recuerden de hacer ese ícono con la boca, ¿verdad? Young. Young. Nice. Perdón. Young hace referencia a joven. I am a young person. Yo soy una persona joven. Nice. Nice. Nice hace referencia a bonito. Round. 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 Esta O suena como una A. Round. ¿Sí? Round significa algo redondo. Hot. 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 Y mi H en el español yo sé que en muchos casos es muda, pero en este caso va a funcionar como que si tuviéramos una J. Y vamos a decir hot. Hot hace referencia a caliente. For example, my city is a really hot place. Mi ciudad es un lugar muy caliente. Mi ciudad es un lugar muy caliente. ¿Sí? Hot. Early. 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 Early significa temprano. Temprano. Y por último, long. Long. Long significa largo. Por ejemplo, I have a long trip. Yo tengo un viaje largo. Long trip. Viaje largo. Aquí tenemos un montón de descriptive words. Tenemos para decir que amamos. Tenemos para decir que algo es gracioso. Tenemos para decir algo que es big, o sea, grande. Tenemos para decir algo small, algo pequeño. Bad. Algo malo. Good. Algo bueno. Happy. Algo feliz. Nice. Algo agradable. Algo bonito. Amazing. Algo espectacular. Delicious. Cuando nosotros hablamos de comida. Cuando decimos que algo está delicioso. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos un montón de adjetivos para nosotros poder describir. Ya sea que describamos una casa. Que describamos una comida. Que describamos una persona. Describamos su vestimenta. Hay muchas palabras con las que nosotros podemos describirlas. Vamos a leer algunas de las que son más utilizables. Vamos a comenzar primero con la categoría de nice. Tenemos lovely. Que es, podremos decir que lovely funciona como que eres encantadora. Lovely. Lovely. Encantadora. También podemos usar charming. You are very charming. Encantadora también. Kind. Kind. Podremos decir que puede funcionar como amable. ¿Verdad? Vamos ahora como amazing. Tenemos awesome. 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 Lo podemos utilizar como cuando nosotros nos cuentan algo. Nos cuentan que tuvieron un trabajo, que tienen un trabajo nuevo. Y nosotros le decimos, oh, that's awesome. Eso está genial. Awesome. Por ejemplo, también tenemos fabulous. Fabulous. Fabuloso. Fantastic. 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 Cuando decimos, oh, eso está fantástico. Incredible. Increíble. Entonces tenemos awesome. Fabulous. Fantastic. Incredible. Vamos con good. Tenemos excellent. Que es excelente. Wonderful. Wonderful. Exceptional. Excepcional. Outstanding. ¿Verdad? Todo esto lo podemos utilizar cuando algo está excelente. Cuando hacemos un trabajo y nuestro profesor nos pone exceptional. Excepcional. Excepcional work. Trabajo excepcional. Trabajo excepcional. Veamos con happy. Con happy tenemos amused. Bright. Charmed. Cheerful. Contended. Delighted. Eager. Optimistic. Todos estos hacen referencia a happy. Pequeños. Y tenemos aquí con bad. Tenemos awful. Muy mal. Terrible. Terrible. Horrible. Horrible. ¿Sí? Nasty. Uy, queda como asquito, ¿no? Que está como nasty. Asquito. Veamos con small. Tenemos tiny. Pequeñito. Petite. Que esa es una palabra que se la robamos a los hablantes francófonos. A los hablantes de francés. Petite es una palabra que se usa en francés para referirse a una persona pequeña en forma femenina. ¿Verdad? Pero eso ya es otro tema, ¿verdad? Entonces tenemos miniature también que podamos utilizar para hacer referencia a small. Y así como pueden ver, hay muchas palabras. Muchísimas palabras con las cuales nosotros podemos describir. Veamos. Ahora viene lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Al momento de nosotros describir a una persona. Porque eso es lo que realmente queremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a ver primero el height. Height es la estatura de una persona. Repitamos. Height. Height. Ok. Excelente, dirán ustedes. Bueno. Vamos primero. Si la persona es alta. Como pueden ver este muchacho. Es muy alto, ¿verdad? Es más alto que el resto. Entonces, él es tall. Tall. Si él es una persona no tan alta, pero tampoco tan bajita. Vamos a decir que es medium. Medium. ¿Sí? Y si es una persona muy bajita. Le vamos a decir que es short. Short. Entonces tenemos tall, medium y short. Y eso es con respecto al height. Con respecto a cuán alta es la persona. Ahora vamos con el weight. O sea, el peso de la persona. Si la persona es gordita, le vamos a decir que es fat. ¿Sí? Y si la persona es delgada, vamos a decir que es slim. Fat, gordito. Slim, delgada. Fat, slim. Slim. ¿Ok? Muy importante mencionar la S. Slim. Ahora vamos a hablar de la age. Age. La age es la edad de la persona. Ya hablamos del height y del weight. Ahora vamos a hablar de la age. Si la persona ya es una persona mayor, que nosotros la vemos que ya tiene bastantes años. Vamos a decir que es old. 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 Si vemos que es un adulto que anda bien en sus 30, 40, 50 años, vamos a decir que está middle-aged. Unos 20, ¿verdad? 20, 30, 40 años. Vamos a decir que es middle-aged. Middle-aged. Y si vemos que es alguien muy joven, un niño, un adolescente, vamos a decir que está young. Young. Old. Middle-aged. O adult, ¿verdad? Es un adult. Y young. Young. Recuerden que todos estos son adjectives para describir a una persona. Ahora tenemos también cómo podemos describir a una persona con respecto al color de sus ojos. Tenemos sus eyes color. Tenemos el color blue. Tenemos el color brown. Y color green. Entonces diríamos blue eyes, brown eyes, green eyes. Ahora veamos el hair. O sea, el cabello. Hair. Si la persona tiene el pelo rubio, vamos a decir que es blonde. Blonde. ¿Sí? Y si la persona tiene el pelo largo, le vamos a decir que tiene long hair. Blonde hair y long hair. Ahora, si vemos que el pelo es marrón, vamos a decir brown hair. Brown hair. Y vemos que el pelo es corto, como este es corto. Vamos a decir que es short. 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 Largo. Corto. Blonde. Brown. Ahora, vemos que su pelo es totalmente negro. Entonces vamos a decir black hair. Black hair. Y vemos que tiene colochitos, ¿no? Entonces le vamos a decir que es curly hair. Curly hair. Repasemos entonces. Blonde. Brown. Black. Long. Short. Curly. Ahora vamos a hablar de general features. O sea, cómo es la persona en general. Si vemos que alguien no está bien agraciado, como vemos en la imagen, ¿verdad? Que no es hasta lo común en los estándares de belleza que nos hemos creado. Entonces vamos a decir que es algo ugly. Algo feo. No debemos decirle a las personas eso, ¿verdad? Porque podemos dañar sentimientos. Todas las personas son muy bonitas. Entonces, ugly. Espero que no lo usemos. Entonces, ugly. Feo. Feo. Pero si él es muy guapo, que lo veamos como que hay una revista, vamos a decir que es handsome. Handsome boy. ¿Sí? Handsome girl. Sorry. Handsome boy. Porque handsome solamente se utiliza para varón. No vamos a decir handsome girl porque está mal dicho. Para referirnos a una girl, vamos a decir beautiful. Beautiful girl. Beautiful girl. No vamos a decir beautiful boy porque no. Lo vamos a detachar por handsome. Handsome boy. Beautiful girl. Bueno, ya vimos la primera categoría de adjectives que es la más extensa y la que nosotros podemos seguir hablando una y otra vez. Pero ahora vamos con el type of adjective que es demonstrative. Estos demonstrative adjectives ya los habíamos visto anteriormente. Entonces, si tienes alguna duda acerca de esto, te recomiendo que vayas a ver el otro video. Bueno, estos demonstrative adjectives son this, that, these, and those. This, that, these, those. Como pueden recordar, this and that son para singular y these and those son para plural. Para recordar un poco, tenemos que así como hay demonstrative adjective, también hay un demonstrative pronoun. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y saber la diferencia. Como pueden ver, mi demonstrative adjective está el adjective y después le sigue un noun. Chair, silla, car, carro, clothes, ropa, birds, pájaros. Mientras que mi demonstrative pronoun solamente tenemos la palabra. No le sigue ni un noun. Como pueden ver, tenemos el verb to be. Is, are. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, en este caso solamente vamos a ver el demonstrative adjective. This chair is broken. Esta silla está quebrada. Esta silla. Estamos describiendo cuál silla es. Es esta silla. That car is expensive. Este carro es caro. Es costoso. That car. Ese carro. Ese me está describiendo a carro. That car. These clothes are wet. Estas ropas están mojadas. These clothes are wet. Those birds are flying south. Those birds are flying south. Esos pájaros están volando hacia el sur. Those birds are flying south. Como pueden ver, estos demonstrative adjectives le siguen a un noun. ¿Por qué? Porque lo está escribiendo. Now we have another type of adjective. Tenemos otro tipo de adjective. Que son los quantitative adjectives. ¿Qué significa quantitative? Quantitative es cuantitativo en español. Entonces, un adjetivo cuantitativo me va a decir cuántos hay, ¿verdad? ¿Cuántos nouns podemos tener? Algunos examples son Som Any Many Many Much Some Any Many Much For example We have quantitative adjectives Quantitative adjectives stand before nouns to show a certain quality Entonces, como les había mencionado anteriormente, lo vamos a poner antes de un noun para demostrar cualquier cualidad o cantidad. Por ejemplo, tenemos many Muchos Any Ninguno Several Muchos también Tenemos Much Mucho 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 A lot of Mucho Little Poquito A couple of Unos cuantos de Lots of Muchos A few Un poquitos A pair of Un par de Some Algunos Few Pocos Y a hundred Unos cienes Por así decirlo For example There was Lots of Money In the safe Como pueden ver Lots of Que está aquí Me describe a Money Que es un noun There was Lots of Money In the safe Había mucho dinero En la caja fuerte Why don't you give her Some flowers Some Me describe a Flowers ¿Por qué me está diciendo? Some flowers Algunas flores ¿Por qué no le das A ella Algunas flores? My family Has few Problems So we Don't Care Como pueden ver Few Me está Describiendo A Problems A los problemas Pocos Problemas Few Pocos Problemas ¿Verdad? Entonces diríamos My family Has Few Problems So we Don't Care But He Is Not A Good Person Because He Has Got Little Patience Como pueden ver Little Me está Describiendo A patience Que tiene Poca O Poquita Paciencia Por último Does She Have Much Money In The Bank Ella Tiene Mucho Dinero En El Banco Much Money Mucho Dinero Much Me Describe Money Ahora Tenemos Otro Tipo De Adjective Este Adjective Es El Interrogative Este Interrogative Adjective Verdad Ya lo habíamos Visto Anteriormente También Como Interrogative Pronum Funcionan De la Misma Manera Pero En este Caso Lo vamos A A A Identificar En una oración De una Diferente Manera ¿Cuáles Son Estos Interrogative Adjectives Son Fáciles Tenemos Cuatro Tenemos Which What Where How Which What Where How Let's See Interrogative Adjectives Como habíamos Dicho Tenemos What Which Whose Where Su Definition Su Definición Is Is A Word That Modifies A Noun And Asks A Question O sea Modifica Un Sustantivo Y Hace Una Pregunta Por Ejemplo For Example What Super Power Would You Like Hmm Ustedes dirán Pero Nosotros Antes Hacíamos Una Pregunta Simplemente Poniendo What Ok Pero En este Caso Utilizamos What En ese Sentido Porque What Me Escribe El Super Power El Super Poder ¿Qué Super Poder Te Gustaría Tener? What Super Power Would You Like Porque No Podemos Decir Solamente Super Power Would You Like Tenemos Que Preguntarle ¿Cuál Super Poder Te Gustaría Entonces Diríamos What Super Power Would You Like A mí Me 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 o I would like to fly ahora vamos a ir a volar por eso es importante que nosotros hagamos la pregunta completa what superpower would you like como ve va describiendo un noun en este caso mi noun es superpower ahora tenemos este adjective que es el possessive adjective también nosotros ya lo vimos anteriormente como un possessive pronoun pero en este caso lo vamos a aprender a diferenciar para hacerlo un possessive adjective algunos de esos possessive adjectives son my que es me your que es tú his que es de él y our que es de nosotros my your his our aquí tenemos un pequeño ejercicio que lo vamos a resolver muy fácil porque nosotros ya manejamos esto al cien ¿verdad? entonces vamos a ver nos dice la oración they have got a car ¿qué podemos utilizar para describir car? como ven aquí está nuestro noun entonces ¿qué podemos utilizar? si mi oración mi oración anterior dice they utilizaríamos his utilizaríamos your no utilizaríamos their very good their car is small porque nos está diciendo que su carro es pequeño ahora vamos aquí Lisa Lisa has two friends vamos a subrayar a Lisa porque Lisa es mi noun friends are funny ¿de quién son los amigos? ¿de your? no ¿verdad? de her porque Lisa es una mujer entonces habíamos dicho que para referirnos a una mujer utilizamos her her friends are funny let's see you have got an umbrella you es nuestro noun ¿verdad? yo estoy en una umbrella una sombrilla entonces ¿de quién es la umbrella? siguiendo este ejemplo de you vamos a utilizar your very good guys your umbrella is black next one we have got a book nosotros hemos adquirido un libro tenemos aquí algo muy importante que es we entonces ¿cuál sería nuestro possessive adjective que me escriba a book si es con we sería there sería its no sería our excelente our book is funny ¿por qué? porque es el libro de todos nosotros let's see the next one the teacher has got a pencil tenemos aquí nuestro noun the teacher vemos que ella es una girl ¿verdad? nos guiamos en la imagen entonces ¿qué possessive adjective me va a escribir pencil? el pencil el lápiz is be ¿de quién es el pencil? de the teacher ¿verdad? y de the teacher ¿qué possessive adjective nos puede ir con eso? her very good her pencil is big su lápiz es grande I got three balloons ¿verdad? él tiene tres balloons tres bombas tenemos aquí nuestro adjective que es I nuestro noun que es I ¿verdad? entonces ¿cuál sería nuestro adjective que me escriba balloons ¿de quién son las balloons? mías ¿verdad? entonces ¿cuál sería mi possessive adjective? her no my very good my balloons are nice vamos con la siguiente you have got a present you sería me now ¿cuál sería mi adjective que me describa present? ¿de quién es el present? ¿a quién le vamos a decir el present? exacto your present is big very good tu presente está grande the bear the bear has got a guitar el oso tiene una guitarra the bear muy bien entonces ¿qué de quién es la guitarra? de the bear ¿verdad? the guitar es de the bear el oso y the bear ¿qué es the bear? podemos decir que es his ¿sí? en este caso podemos usar his o its pero se escucha gramáticamente mejor con his entonces vamos a escoger eso his guitar is small ahora veamos I got a ball mi noun es I entonces ¿de quién es la ball? de his no porque está hablando en primera persona muy bien sería de their no sería my my ball is new he has got a dog he has got a dog él tiene un perro dog is happy ¿cuál sería mi possessive adjective que me escriba a dog? his dog is happy very very good entonces como pueden ver mi possessive adjective me describe un noun así lo identifico entonces eso es muy importante vamos a continuar next one ahora tenemos otro tipo de adjective este adjective es el numeric adjective ¿qué significa numeric? con el español significa un adjetivo numérico o sea que nos determina la cantidad o en qué posición está ese adjective por ejemplo puede decir one four puede decir cualquier número que exista también puede decir las posiciones puede ser first o third por ejemplo primero o tercero repitamos estos one four first y third veamos entonces definition sería an adjective that describes a noun in a non-specific sense entonces como vemos es un adjetivo que va a describir a un sustantivo o a un nombre pero en una cantidad no específica también tenemos estos ejemplos any any que ninguno it it it's cada uno few few pocos many many muchos less less menos several varios several varios some algunos some algunos entonces tenemos any it's few many less several y some ok vamos a ver unos examples entonces there are fewer coins in circulation entonces aquí tenemos mi noun coins monedas como ven en imagen estas son unas monedas verdad there are fewer coins in circulation there are fewer fewer me escribe a lo que es coins fewer me escribe coins entonces fewer va a ser mi adjective que me va a escribir coins veamos el otro would you like some snails in garlic te gustaría algunos snails in garlic en ajo snails snails in garlic would you like some snails in garlic dice la pregunta te gustarían algunos caracoles en ajo como ven a la muchacha no le gustan los caracoles los snails entonces some me está escribiendo snails snails son caracoles entonces es un noun es un nombre entonces cuando some va antes de nails es porque me lo está escribiendo some snails algunos caracoles si entonces eso es muy importante al ver este indefinite adjective que tenemos un noun y tenemos una indefinite adjective que nos está escribiendo bueno eso ha sido todo por mi parte espero que te haya gustado la clase y que te haya servido de mucho bye guys I hope to see you guys in the next video bye 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 Gracias.